La que ya se rescató, apenas. Lo que queremos es que la producción de petróleo no se venda. Que no sigamos vendiendo petróleo crudo al extranjero. Que procesemos toda nuestra materia prima. Para que no tengamos que comprar las gasolinas en el extranjero. ¿Cuánto aguantaría un gobierno de México si deciden las potencias no venderle petróleo? O mejor dicho, no venderle gasolinas. Cuando mucho un mes, se lo tumban. Nosotros tenemos, para seguir siendo un país independiente y soberano, libre, tenemos que ir a la autosuficiencia energética. Para que no nos involucremos en los conflictos de las grandes potencias. Bueno, entonces, el nuevo plan de negocios, vamos a decir, negocio público, no privado, consiste en esto. En vez de vender el petróleo crudo y comprar gasolinas, en el 18, aquí empezamos, hemos invertido como 80 mil millones de pesos para modernizar las serie de refinerías. Desde el primer año. En el 19, la importación 900. Aquí bajó, pero básicamente tiene que ver también con la pandemia. Este es 21, subió 3.79. 22, ya subieron. Las 6, ya se empiezan a ver los resultados. Y aquí está Dill Park. El amarillo. Entonces, ya se reduce la importación en el 22 a 598. Este año, estamos pensando, estos 128 ya es dos bocas. Para este año. No son tamales de chipilín. Pero en esto vamos. En esto vamos. Y ya en el 24, queremos llevar las refinerías a 707. Porque con todo lo que hemos invertido, el año que viene, estos son los planes, estamos pensando 707 de las 6. Aquí ya entraría una coquizadora de Tula. Ya iniciamos otra coquizadora en Salina Cruz. Esta nos va a dar al inicio 18 mil barriles. Ya vamos a tener la Olmeca con toda su capacidad. 306 mil barriles. Y Dill Park con 262. Solo 34 mil barriles de déficit. Este es el plan que tenemos para lograr la autosuficiencia. Estamos pensando que estos 34 mil los podemos sacar de aquí. Porque aquí tenemos capacidad para procesar hasta 1.200.000 barriles. Las instalaciones. Si logramos esto, esto es lo que consumimos en México. Entonces, en vez de vivir o de tener ingresos por la venta de petróleo crudo, los ingresos los vamos a tener en el mercado interno. Por la venta de gasolines, de combustible. Es una reconversión.